El mundo atraviesa uno de los momentos más peligrosos desde la caída del muro de Berlín. Y en este mundo cada vez más hostil no podemos reaccionar por detrás de los acontecimientos. Las guerras siembran destrucción de nuestro vecindario en Ucrania, en Oriente Medio y en el Sahel. Y eso nos obliga a despertar. Aunque hemos dado pasos importantes en la construcción de una política exterior y de seguridad, todavía estamos bastante lejos de lograr la unión de la defensa. El informe Draghi nos pide que movilicemos 800.000 millones de euros anuales a través de deuda común si queremos culminar al mismo tiempo las transiciones ecológica y digital e impulsar la industria de la defensa. El señor Draghi también nos advierte que si no corregimos la trayectoria actual, cada vez será más difícil mantener el modelo social europeo de nuestra unión y la unión se convertirá en un actor irrelevante. No busquemos atajos, señorías. La descarbonización de la economía y la transformación tecnológica solo será en realidad si acabamos con los peores enemigos de la democracia, la desigualdad y la pobreza. Solo será en realidad si garantizamos a los trabajadores empleos decentes con salarios en alza, si invertimos en vivienda pública para que los jóvenes tengan un proyecto de vida y si sacamos de la pobreza y de la exclusión social a casi una cuarta parte de la población europea. Y si aspiramos a convertirnos en el arquitecto del orden mundial, necesitamos desterrar la unanimidad en materia fiscal y de política exterior y de defensa. Es intolerable que el chantaje de Orbán ponga en peligro el apoyo a Ucrania, un país que sufre todos los días los bombardeos del régimen de Putin. Nadie quiere más que el pueblo ucraniano el fin de la guerra, pero no a costa de su libertad. Y por eso debemos permitir a Ucrania que utilice sus capacidades militares para golpear objetivos militares en territorio ruso. Porque atacar a Putin desde donde ataca es la esencia de la legítima defensa para un pueblo que no tiene otra elección que la lucha por su supervivencia. Y al mismo tiempo debemos frenar la masacre en Gaza y la deriva irresponsable de Netanyahu hacia la guerra total. Ayer conmemoramos con dolor el primer aniversario del cruel ataque terrorista de Hamas que terminó con más de mil fallecidos y 251 rehenes. Y hoy aprovecho esta ocasión para exigir, como ayer decíamos, la liberación de aquellos rehenes. Después de un año de horror inaudito en el siglo XXI, Netanyahu ignora el clamor de los manifestantes israelíes para que declare un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes. Niega la entrada de ayuda humanitaria en su brutal guerra contra Gaza y asesina con bombas en Líbano a miles de civiles, lo que constituye un crimen de guerra. Señorías, las meras palabras de condena ya no son suficientes. Es hora de desplegar todo nuestro poder sancionador y comercial contra el Gobierno de Israel para que el derecho internacional prevalezca. Lideremos la imposición de un embargo de armas para que la Unión Europea no sea cómplice de esta sin razón. Después de más de 41.000 vidas perdidas en Gaza, ¿cuántos muertos más tiene que haber para que la Unión Europea reaccione con una sola voz en Oriente Medio? ¿De cuánta destrucción todavía seremos testigos para que entendamos que el nacimiento de Palestina como Estado es la única solución para llevar la paz, la seguridad y el progreso a Oriente Medio? Señorías, como en los tiempos de nuestros fundadores, ha llegado el momento de iniciar una refundación de la Unión Europea, una refundación que solo puede estar basada en los principios y valores que hacen de nuestra Unión lo que es hoy, la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que jamás ha visto la humanidad. Muchas gracias.